Mmm, estornudos en el autobús, clásico para que se te pegue la gripa. Alguien tosiendo a tu lado, otro clásico. Vic Primera Defensa, el poder de Vic en un microgel, para cuando te sientas en riesgo de contagiarte. Inclina hacia afuera y aplica para atrapar, inactivar y eliminar el virus de la gripa. También utiliza Vic Primera Defensa desde los primeros síntomas, para ayudar a detener el avance de la gripa.